La protección del medio ambiente y recursos naturales es algo a lo que el gobierno le apuesta. Por ello, el viceministro de Gobernación llegó hasta la playa Metalío, donde realizaron una campaña de limpieza, en conjunto con la Unión Europea y otras instituciones gubernamentales. Estamos más de 150 personas, nos acompañan elementos de comando de salvamento del Ministerio de Gobernación, reos en fase de confianza del programa Yo Cambio, voluntarios de la Delegación de la Unión Europea y voluntarios locales. A esta campaña se sumaron los miembros de la ADESCO, quienes aseguran continuarán apoyando este tipo de actividades, ya que esta playa es una de las más visitadas por los turistas. Pues estamos apoyando porque es un bienestar para toda la comunidad, también para el turismo, que los visita y en este montón de basura, que no es producida por la comunidad, no que es producida por los ríos. Estamos acá como comunidad, voluntarios nosotros, ayudando a la limpieza del mar, pues la cual hemos dado una limpieza porque estaba el mar bastante feo por la basura. Aproximadamente 5 kilómetros de playa Metalío fueron limpiados. Las autoridades aseguran que continuarán realizando este tipo de campañas para proteger el medio ambiente en diferentes playas del país. Desde el departamento de Sunsonate, para Noticiero Hechos, informó Óscar Arteaga.